¡Hola! 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 Bienvenidos a Yoga Bilingüe. Son las doce del día. It is twelve o'clock. And we are ready to start. Y estamos listos para iniciar nuestra práctica. And as always, I am so happy to be here today. I am so happy to be here with you. Como siempre, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Y los invito a esta práctica de Yoga Bilingüe, Pinyasa Flow. And I invite you to this practice of Pinyasa Flow Bilingüe. And I want to remind you that this is a beautiful offering from TOIVO, an initiative of Advocacy Unlimited. Este es un ofrecimiento de TOIVO, iniciativa de Advocacy Unlimited. Follow your body, sigue a tu cuerpo como se siente hoy. And if you get distracted by me switching between English and Spanish, just focus on your breath. And we are ready to start. So find your comfortable sitting position. Encuentra tu postura sencilla. I am sitting on a blanket. Yo estoy sentada sobre una cobija. Towards the edge of the blanket. Hacia la orilla. To have my hips higher than my knees. Para tener a las rodillas ligeramente más arriba, la cadera ligeramente más arriba que las rodillas. Place your hands softly on your thighs or knees. Llevo las manos suavemente sobre los muslos o las rodillas. Make a big circle towards the back of the shoulders. Con los hombros hago un círculo grande hacia atrás. Another one, uno más. And then I let my shoulders go back and down. Y permito que mis hombros se vayan hacia abajo y hacia atrás. Soft shoulders, soft back, con la espalda suave, los hombros relajados. Y cierro los ojos o dirijo una mirada suave hacia abajo. And I close my eyes. Or bring a soft case down. With your chin parallel to the floor. Con la barbilla paralela al piso. And I start by noticing my thoughts. Y empiezo por llevar la atención a mis pensamientos. Focusing on the here and now. Me concentro y llevo mi atención a la aquí y a la ahora. And allow that last thought. Y permito que ese último pensamiento. Float out of my room. Flote fuera de mi espacio de práctica. Notice your body. Llevo la atención hacia mi cuerpo físico. And from the crown of the head, I make a soft scanning all the way to my toes. Y desde la coronilla, hago un escáner por cada parte de mi cuerpo hasta llegar a los dedos de los pies. Notice the part of the body that make contact with the crown. Noto esas partes del cuerpo que hacen contacto con la tierra. Y noto si hay alguna parte que necesita una atención especial durante mi práctica. And notice if there is a special part of your body that needs special attention. Maybe something is tight. Tal vez algo está demasiado tenso hoy. Maybe you have a pain. Tal vez hay un dolor. Just notice that. Just notice that. Sin juzgar. Without judging. Solo nota. And connect with your senses. Si me llevo la atención a mis sentidos. Notice a sound far away. Tal vez noto un sonido lejano. Notice a sound in the room. Noto un sonido en el cuarto en el que me encuentro. Notice a taste. Tal vez noto algún sabor en mi boca. And with your normal rhythm of breathing y con tu respiración natural, siento como mi pecho se expande y contrae. And without changing anything, y sin cambiar nada, I continue with my natural rhythm of the breath. Continuo con esta respiración natural. And allowing a sensation image or thought that automatically comes. Y permito que cualquier imagen, sensación o pensamiento aflore naturalmente. Y me pregunto, how do I feel? Cómo me siento? Am I ready to move? Estoy lista para moverme. Or maybe this time my body needs more of a calm practice. Tal vez en esta ocasión mi cuerpo está buscando una práctica un poco más suave, un poco más calmada. No judging, just noticing, without engaging on the why. Solo noto, sin juzgar, sin comprometerme a buscar el porqué. And allowing this image, sensation or thought to come automatically, I ask what do I want? Y permitiendo esta imagen, sensación o sentimiento que aflore, me pregunto, ¿qué es lo que quiero? What is my deepest desire? ¿Cuál es mi deseo? Más profundo. What brings me to my math today? ¿Qué me trae a mi tapete a practicar hoy? I invite you in this practice to see new perspectives. Te invito en esta práctica a que veas una perspectiva diferente de estas sensaciones, emociones o pensamientos. Connect with new perspectives, a different perspective that you normally will do. New ways of seeing, new ways of feeling. Maneras nuevas de ver, maneras nuevas de sentir. Learning is about looking at things differently. Aprender consiste en ver las cosas, las situaciones de una manera diferente. Seeing familiar things in new ways. Ver y observar tu entorno familiar desde otra perspectiva. Is there anything that I can see from a different perspective in my life? Hay algo que puedo ver desde una perspectiva diferente en mi vida? ¿Hay una situación? ¿Hay una relación? ¿Hay una situación? ¿Hay una relación? ¿Hay una situación? ¿Hay algo en lo que yo pueda observar desde otra perspectiva? Something that I can see from a different perspective. Create an intention for your practice. Crea una intención para tu práctica. In a positive present sentence. En una oración en presente y positiva. I see this already happening for you. Como si ya estuviera ocurriendo. Como si ya estuviera ocurriendo. I know that I wish that for you too. Y quiero que sepas que yo deseo lo mismo para ti. And we open the door of that abundance consciousness by asking what am I grateful for. Y abrimos la puerta de la abundancia y me pregunto de que estoy agradecida hoy. Take a deep breath in. Inhalo profundo. A long breath out. Exhalo. Largo. Deep breath in. Inhalo profundo. Soft belly. Con un abdomen suave. Long breath out. Y el abdomen se desinfla completamente en la exhalación. Larga. Deep breath in. And the belly expands. Inhalo profundo y el abdomen se expande. Long breath out. And empty completely. Exhalo. Largo. Y vacío completamente. And next time you deep inhale, invite the ribs. The part of the ribs of the body into the inhalation. Inhalation. Y la siguiente vez que inhales, invita las costillas, esta parte del cuerpo en la inhalación, para hacerla más profunda. Exhala por las costillas y luego el abdomen. And then exhale from the ribs and then the abdomen. Do it one more time, una vez más, and this time invite the chest into the breath. Y esta vez invito al pecho a crecer con la inhalación. And when I exhale, I start from the chest, the ribs and the belly. Y cuando exhalo, inicio por vaciar completamente el pecho, las costillas y por último el abdomen. Continua con esta respiración en tres tiempos a tu propio ritmo. Sintiendo la fuerza de la energía de prana. Life force. La fuerza de la vida. What gives us the energy. Lo que nos da la energía. One more time. Una vez más. Deep inhale. Inhalo profundo. Y exhalo largo. And long exhale out. And with your next inhale, gently open your eyes. If they were close. Y con la siguiente inhalación, abre los ojos si acaso los tenía cerrados. And invite gently movements to the body. Invitamos a hacer círculos ligeros en el cuerpo. Making that small circle from the hips. Haciendo ese pequeño círculo desde la cadera. Three. Circles to one way. And then pause and circle the other way. Pausa y haz los círculos hacia el otro lado. Tal vez tres. And next time you're in center pause. La siguiente vez que llegues al centro, pausa. Inhale and bring your arms overhead. Llevo los brazos por fuera del cuerpo. And exhale hands to heart center. Exhalo y manos al corazón. Inhale and make that big circle. Inhalo con este círculo por fuera. Exhale hands to heart center. Exhalo manos al corazón. Last time. Última vez. Inhale up. Inhalo brazos arriba. And exhale arms down. Exhalo y brazos abajo. Inhale up. Inhalo brazos arriba. Exhale bring them towards the center of the body. Los llevo al centro del cuerpo. Y junto los codos, junto las palmas. And we can stay right here. Y nos ponemos aquí, nos podemos mantener aquí con los palmas juntas y codos juntos. Or we can bring the left arm around el brazo izquierdo sobre el derecho and find eagle arms. Para encontrar los brazos en águila. We have three different options. Tenemos tres opciones diferentes. Palms and elbows. Palmas y codos. Bring it around. Lo llevo al alrededor y encima para llevar la parte de atrás de las manos. Back of the palms together. Or keep going around to have the palms one over the other. O sigo llevándolas alrededor para llevar una palma sobre la otra. Three different options. Same benefits. Tres opciones distintas. Mismos beneficios. Align the elbows with the shoulders. Bring them up slightly. Llevo los brazos hacia arriba para llevar una línea recta a los codos y los hombros. Hold right here. Y me mantengo aquí. Inhale deeply. Inhalo profundo. And along. Exhale out. Y exhalo largo. Con la siguiente inhalación. Bring the arms up with the inhale. And exhale. Bring them down. Exhalo y los regreso. One more time. Inhale. Bring the arms up. Gently look up. Inhalo. Miro hacia arriba. Llevo los brazos hacia arriba. And exhale. Bring them down. Forward fold. Llevo hacia abajo y doblo desde la cadera hacia la tierra. Without any need to get anywhere. Just as far as it feels comfortable. Tan lejos como sea cómodo. Inhale and bring the arms up. Inhalo. Llevo los brazos hacia arriba. And exhale. Forward fold. Exhalo y doblo. One more time. Inhale up. Una vez más. Inhalo hacia arriba. And exhale. Bring them down. Exhalo y bajo. Inhale. Come back to center. Inhalo. Regreso al centro. Release the arms forming on a cactus shape. Suelto los brazos y los llevo a una forma de cactus. Inhale. Here. Inhalo aquí. And with an exhale. Bend to the right. Exhalo y doblo hacia la derecha. Maybe I can extend the arm overhead. Extiendo el brazo. Inhale. Here. Inhalo aquí. And exhale. Hold. Exhalo y mantengo. Inhale and come back to center. Inhalo. Regreso al centro. And exhale. Bend to the left. Exhalo y doblo hacia la izquierda. Extend the arm overhead. Extiendo el brazo sobre la cabeza. Y me mantengo aquí. Inhale. Here. Inhalo. And exhale. Exhalo y mantengo. Inhale. One more time. Inhalo una vez más. And with the exhale, come back to center. Con la exhalación, regreso al centro. Muy bien. Inhale here. Inhalo aquí. And exhale. Rotate the torso towards the right. Giro el torso hacia la derecha. One arm in front. One arm behind. Inhale here. And hold. Inhalo aquí. Mantengo la postura. And exhale. Stay. Exhalo y me quedo aquí. Inhale one more time. Inhalo una vez más. And with an exhale, rotate the torso forward. Con la exhalación, giro hacia el centro. Inhale and reach up. Inhalo y alcanzo el cielo. And exhale. Rotate towards the left. Giro hacia la izquierda. Y me quedo aquí. And I stay in this posture. Inhale here. Inhalo profundo. And long exhale out. Exhalo largo. Inhale and stay in this posture. Inhalo y me quedo aquí una vez más. Exhalo y mantengo. Inhale and bring yourself back into center. Inhalo, elevo los brazos hacia el cielo. Luego regreso al centro. Exhalo manos al corazón. And exhale. Bring your hands to heart center. Beautiful. Release the blanket. La cobija. And bring your soles of the feet to the side of the mat. Y llevo las pies al lado del tapete. To one side and the other. El tapete. A un lado. Con el movimiento. Beautiful. Next time you are to right. Lift the arm overhead. And lift the hips. Hold right here. Me mantengo aquí. For one full breath. Un ciclo de respiración completo. Inhalando y exhalando. Inhaling and exhaling. And with the next inhale. Y con la siguiente inhalación regreso al centro. And switch sides. Cambio. Overhead. Inhalo. Y extiendo el brazo alcanzando sobre la cabeza. Feeling the stretch on the obliques. Y siento el estiramiento sobre los oblicuos y los músculos laterales del abdomen. Beautiful. Beautiful. And when I'm ready, cuando estoy lista, regreso al centro. One last time. Inhale. And reach and lift and extend. Estiro, le elevo y alcanzo. Beautiful. With the next inhale, come back to center. Lo regreso al centro. And with the exhale, suyo. Other side. Con la exhalación, cambio hacia el otro lado. Feel the stretch now on the hips. Y ahora siento también el estiramiento sobre la cadera. The hip flexors. Los flexores. Flex. Oh. Sí. Flexores de la cadera. A little bit. Un poquito extraño. A little bit strange. The name is Spanish. Come back to. And take a child posture. Y me voy al centro. Knees on the ground. Rodillas al suelo. Hands. Aline your wrist with the shoulders. Alineo las muñecas con los hombros. And if you have sensitive knees, si tenes unas rodillas sensibles, use a blanket to protect them. Usa una cobija para protegerlas. Inhale here and go to child posture. Inhalo en la postura de la tabla. Llevo las caderas hacia atrás. Postura del niño. Frente. Forge. El frente hacia adelante. End. Hips up. Caderas hacia arriba. Tog the toes. Puntas de los pies. Back. Bring the hips towards the back of the room. Caderas hacia atrás. Adho Mukha Svanasana. Beautiful. Feel the stretch on the back of the legs. Siente el estiramiento en los músculos de las piernas. Bend one knee and inhale. Doblo una rodilla. Inhalo. And exhale. Switch. Exhalo y cambio. And link the breath and the movement. Y uno la respiración. Con los movimientos. Inhale as you bend one knee and extend. And exhale as you switch. Inhalo y extiendo una rodilla. Cuando doblo la otra. And then. Y cuando exhalo cambio. And you can go fast or as slow as your body is asking today. Y puedo ir tan rápido o lento como mi cuerpo me lo pida hoy. Do I need to go faster or do I need to move slowly? ¿Qué es lo que mi cuerpo necesita? ¿Necesito ir rápido? ¿Necesito ir más lento? With the next inhale bring both heels up. Con la siguiente inhalación llevo los dos talones hacia arriba. Caderas hacia atrás. Hips a little bit higher. Bring the heels down. Con la exhalación llevo los talones hacia abajo. Use your next breath to walk slowly forward. Con la siguiente inhalación camino con pequeños pasos hacia adelante. And find forward fold. Y encuentro la postura de la pinza. Bend the knees deeply. Doblo las rodillas profundamente. And with your peace fingers con los dedos de la paz. Los entrelazo alrededor del dedo gordo. I take the peace fingers around the big toe. With your elbows towards the outside of the body. Con los codos hacia afuera del cuerpo. Forward fold. Doblo profundamente. Bring the legs slightly straightening. Y estiro las piernas ligeramente hasta donde lo sienta cómodo. Y con los dedos de la paz llevo el torso hacia abajo ayudándome con los brazos para llegar un poquito más profundo en la postura. Codos hacia afuera del cuerpo. Shake your head yes and shake it no. Digo que sí. Digo que no. Release any tension on the neck and on the head. Beautiful. Muy bien. One full round of breath here. Un ciclo de respiración profunda aquí. And with your next inhale release the foot. Suelto el pie con la siguiente inhalación. Inhalación. And exhale fold deeply. Exhalo y doblo descansando el pecho sobre los músculos, los cuádriceps. Rest in the chest on my cuádriceps. Beautiful. With your next inhale find halfway lift. Con la siguiente inhalación voy a la media pinza. Lift and lengthen. Elevo y estiro desde la coronilla. Beautiful. Hands can rest on your thighs. Tus manos descansan sobre los músculos. Sobre los muslos. Los músculos de los muslos. Beautiful. And from here fold. Doblo una vez más. Inhale and make a big circle with the arms rising up. Hago un círculo grande por fuera del cuerpo elevándome hacia arriba. And exhale hands to heart center. Exhalo manos al corazón. Inhale make that big circle with the arms. Inhalo con ese círculo por fuera del cuerpo. Exhale forward fold. Exhalo y doblo. Inhale halfway lift. Inhalo media pinza. Exhale and fold. Exhalo y doblo. With an inhale bring the left leg back. Con la inhalación llevo la pierna izquierda hacia atrás. And find your runner's lunge. Y me conecto con la postura del corredor. Elongating the spine. Alargo la espalda. And note that the neck and head are natural alignments of the spine. Y noto como el cuello y la cabeza son una extensión natural de la columna. I maintain it that way. Y la mantengo así. Straight line. Una línea recta. And when I'm ready. Cuando estoy listo. Back foot rotates to 45 degree angle. El pie de atrás gira a un ángulo de 45 grados. To have the whole sole of the foot in contact with the ground. Para tener la suela, la planta del pie en contacto con el tapete. And when I find my balance. Y cuando encuentro mi balance. Inhale and lift your arms. Eleve los brazos hacia el cielo con la inhalación. And find warrior one. Y encuentro al guerrero uno. Hips and shoulders are looking forward. Las caderas y los hombros miran hacia adelante en una línea recta. Brazos hacia arriba. Arms up. Shoulders are relaxed. Los hombros relajados. Inhale here. Inhalo aquí. And exhale forward fold. Exhalo y doblo hacia abajo. Beautiful. Inhale and reach up one more time. Inhalo y elevo los brazos hacia arriba una vez más. And with an exhale find your eagle arms. Encuentra con la exhalación tus brazos de la postura del águila. Bring the left arm around the right this time. Y lleva el brazo izquierdo sobre el derecho en esta ocasión. So we can have palms and elbows or the cross around. Podemos ya tener los codos y palmas o llevarlo a uno sobre el otro. Once we connect with our eagle arms. Inhale reaching with your arms up. Inhalo y alcanzo con los brazos un poco más. And with an exhale. Y con la exhalación doblo hacia adelante. And I'm gonna float here. Inhaling up. Y voy a flotar aquí inhalando hacia arriba. Exhaling down. Exhalando hacia abajo. Two more times. Dos veces. Más. Exhalando. And inhale come back to center. Con la inhalación regreso al centro. Release the arms. Suelto los brazos. Inhale one more time. Inhalo una vez más. And exhale frame the front foot. Llevo las manos hacia adelante. Back foot rotates forward. El pie de atrás gira y ahora ve hacia adelante. And with an exhale step the right leg back. Es. Llevo el pie derecho hacia atrás. And I can stay here on plank posture. Y me puedo mantener aquí. Or bring the knees down into the ground. O llevo las rodillas hacia abajo. Inhale one more time. Inhalo una vez más. And exhale lower. Exhalo y bajo en ocho puntos. Leave the abdomen with the chest. Bajando con el pecho y con la barbilla. Inhalo y me deslizo a cobra. Inhalo y me deslizo a cobra. And with an exhale go to down dog. Y con la exhalación caderas hacia arriba. Puntas de los pies. Adho mukha svanasana. Tres, cuatro respiraciones aquí. Tres respiraciones profundas aquí. Tres respiraciones profundas aquí. Tres respiraciones profundas aquí. And with your next inhale loop between the hands. Con la siguiente inhalación miro hacia adelante. And bring the right leg forward. Llevo la rodilla derecha al frente del tapete. Beautiful. Find your connection with your runner's lunge. Encuentra la conexión con la postura del corredor. And the back foot rotates to 45 degree angles. Gira a 45 grados. Inhale and rise up to warrior one. Inhalo y encuentro al guerrero uno. Beautiful. Align your knee with the ankle. And press the foot towards the back to the edge of your sole of the foot. Y alineo la rodilla con el tobillo. Y me aseguro que el pie esté bien plantado. Y el peso está ligeramente sobre la orilla de la planta del pie completa. Desde el dedo chico hasta el talón. Find your eagle arms. Encuentra tus brazos en águila. And from here y por y aquí. Inhale up. Inhalo arriba. And exhale fold. Exhalo y doble. One more time. Inhale up. Inhalo arriba. And exhale fold. Exhalo. Last time. Inhale up. Última vez. Inhalo arriba. And exhale fold. Exhalo y doble. And with the next inhale. Come back to center. Inhalo. Regreso al centro. Suelto el águila. I release the eagle. And forward fold. Exhalo y doblo. Beautiful runner's lunge. Llevo a la postura del corredor. Girando el pie. Mirando hacia adelante. And when I'm ready. Step forward. Inhale. Estoy lista. Inhalo. Y llevo el pie hacia adelante. Exhale fold. Exhalo y doblo. Inhale halfway left. Inhalo media pinza. And exhale fold. Exhalo y doblo. Bend the knees. Doblo rodillas. Inhale. Make a circle from the outside. Inhalo y con un círculo por fuera. Llevo. Two heart center. Manos al corazón. Beautiful. Inhale. Arms. Exhale. Y doblo. Other side. Vamos hacia el otro lado. Inhale and the right leg goes to the back this time. Pierna derecha hacia atrás. And exhale. Find your runner's lunge. And with your next inhale back foot. Rotate at 45. Con la siguiente inhalación. El pie de atrás gira 45. And find your warrior one. Y llegamos al guerrero uno. Press the hips gently down. And reach with your arms. Llevo las caderas ligeramente hacia abajo. Y alcanzo el cielo con los brazos. Inhale here. Inhalo aquí. And exhale. Exhalo. Con la siguiente inhalación. Find your eagle arms. Encuentro los brazos en águila. Around the left. Y este brazo va sobre la izquierda. Find your balance. Engage the core. Abdomen in and up. Encuentro mi balance. Llevo el abdomen hacia adentro y hacia afuera. Inhale. Reach. Inhalo y alcanzo el cielo. Excellent. Forward fold. Exhalo y doblo hacia adelante. And now we float here. Y ahora flotamos aquí. Inhaling up and exhaling down. Inhalando hacia arriba. Exhalando hacia abajo. Mindful slow movements. Inhalando con unos movimientos conscientes. Suaves. Encontrando el balance. Finding that balance. Between effort and ease. Entre esfuerzo y relajación. And next time you're at center. La siguiente es que llegas al centro. Release. Suelto los brazos. Inhalo hacia arriba y con la exhalación doblo. With an exhale, forward fold. Inhale here. Inhalo aquí. And with an exhale, left foot steps back. Con la exhalación, el pie izquierdo flota hacia atrás. Inhale, strong core. Inhalo. Y el abdomen está bien activado. Or we can bring the knees down too. Y podemos llevar las rodillas hacia abajo. Inhale here una vez más. Inhale. Inhalo una vez más. Inhale deeply with an exhale. Lower. Con la exhalación, bajo. Leading with the chin and with the chest. Con el pecho y la barbilla. Inhale into cobra. Inhalo a cobra. And exhale. Pass through table. Exhalo y paso por la postura de la mesa. All the way to down though. Hasta llegar a Adho Mukha Svanasana. Press the hips gently towards the sky. Llevo la cadera ligeramente más hacia el cielo, pecho, a las pies, a los cuadriceps. Chest towards the thighs. Press. Three restorative breaths in this gentle inversion. Tres respiraciones profundas en esta y restaurativas en esta postura de una inversión sencilla. And when I'm ready, cuando estoy listo, con la siguiente inhalación, miro hacia adelante. With the next inhale, look forward. And bring the left leg towards the front. Y llevo la pierna izquierda hacia adelante. Find your balance. Runner's lunge. Encuentro el balance en la postura del corredor. And with the next inhale, rotate the back foot. Siguiente inhalación. Giro el pie. Find your balance. Reach up. Encuentro el balance y alcanzo el cielo con los brazos al guerrero uno. Me conecto con mi respiración. Inhale deeply. Inhalo profundo. Exhalo largo. Y con la siguiente inhalación, brazos de águila. With the next inhale, eagle arms. Right over left. Derecho sobre el izquierdo. Beautiful. Beautiful. Y muy bien. Inhale and reach with your arms. Inhalo y alcanzo con los brazos hacia arriba. And exhale forward. Fold. Exhalo y doblo. Inhale and reach up. Inhalo. Alcanzo hacia arriba. Exhale. Fold. Exhalo y doblo. Last time. Última vez. Inhale. And exhale. Exhalo. With the next inhale, come back to center. Inhalo. Regreso al centro. Release the eagle. Suelto el águila. And exhale forward. Fold. Exhalo y doblo hacia adelante. Back foot rotates forward. El pie de atrás gira hacia adelante. And when I'm ready, step it forward. Lo llevo al frente. And exhale as we fold. Exhalo y doblo. Inhale. Halfway lift. Inhalo. Media pinza. And exhale. Fold. Exhalo y doblo una vez más. And reach with your arms all the way up. Inhalo y alcanzo el cielo con los brazos. And exhale. Hands to heart center. Exhalo y manos al corazón. Beautiful. With your next inhale, open up to the side in a four-point star. Abro con la siguiente inhalación al centro del tapete en la postura de la estrella en cinco puntos. Inhale as we reach. Inhalo y alcanzo con los brazos. And exhale. Find your eagle arms one more time. Encuentro a la postura de los brazos en águila una vez más. Left arm over right. El brazo izquierdo sobre el derecho. And when I'm ready, cuando estoy lista, bend the knees and sit down. Me siento doblando las rodillas in a goddess posture, postura de la diosa. Inhale up. Inhalo arriba. And exhale. Sit down. Exhalo y me siento. One more time. Inhale up. Inhalo arriba. And exhale. Sit. Exhalo y me siento. Last time. Última vez. Inhale up. Inhalo arriba. And exhale. Sit down. And hold. Y me mantengo aquí. And I can stay right here. Inhaling and exhaling. Y me puedo mantener aquí inhalando y exhalando. Or lift the right heel up. O levanto el talón derecho izquierdo. Exhale down. Exhalo y bajo. Inhale and lift the right heel up. Llevo el talón derecho arriba. And exhale down. And I can stay here again. Y me puedo quedar aquí. Or maybe I can bring both heels up. O llevo los dos talones hacia arriba. And exhale down. Exhalo y bajo. Inhale and rise up. Inhalo. Extiendo las piernas. Suelto el águila. Release the eagle. And hold right here. Y me mantengo aquí. Notice your breath. Notice your heart. Nota tu respiración. Siente tu corazón. And when you're ready. Y cuando estés listo. Eagle arms. One more time. Y llevamos los brazos del águila una vez más. And this time the right is over the left. En esta ocasión el brazo derecho sobre el izquierdo. Align the elbows with the shoulders. Alineo los codos con los bra... Con los hombros. Y cuando estoy lista. When I'm ready. Inhale and reach with your arms. Inhalo y alcanzo. And exhale, bend. Exhalo y doblo. Beautiful. Inhale and reach. Inhalo. Extiendo las piernas. Alcanzo. And exhale, lower. Exhalo y bajo. Inhale, reach. Inhalo y extiendo. Alcanzo los brazos. And exhale, down. Exhalo y bajo una vez más. And I hold y me mantengo aquí. With your shoulder of the foot in contact with the ground. Con las plantas de los pies bien conectados con la tierra. Or inhale and rise the left heel up. Exhale, down. Inhalo y elevo el talón derecho. Inhale and bring the right heel up. And exhale, down. Exhalo y bajo. And I can hold right here or bring both heels up. Llevo los dos talones hacia arriba. And exhale, down. Exhalo y bajo. Inhale and reach up. Inhalo y suelto el águila. Five point star. Estrella de cinco puntos. And step together to mountain. Y junto los pies y los brazos a la postura de la montaña con la exhalación. Beautiful. One hand on your chest. One hand on your belly. Una mano al corazón. Otra en el abdomen. Close your eyes or bring a soft gaze down. Cierro los ojos. O llevo una mirada suave hacia abajo. And notice if you're holding a tension in any part of your body. Y nota si estás manteniendo cualquier tensión sobre tu cuerpo. Relax the legs. Relax the shoulders. Relax the abdomen. Suelto y relajo los músculos de las piernas, el abdomen, los hombros. And I allow my body to rebalance. Y permito que mi cuerpo encuentre el balance. Distribuya la energía. Distribute the energy around. I observe and learn. Y observo y aprendo. And I can bring the intention back into my practice. Llevo la intención una vez más a mi práctica. Fully grounded, I expand my horizons to new ways of seeing. Fully grounded, I expand my horizons to new ways of seeing. Bien plantado, bien conectado con la tierra, amplio mis horizontes a nuevas maneras de ver. Bien plantado, bien conectado con la tierra. Expando y amplio mis horizontes a una manera nueva de ver. Inhalo profundo. Deep breath in. And a long breath out. Exhalo largo. Release your hands. En tu transition into the floor, suelto los brazos. Y para irnos hacia, ah, transición al tapete. Llevo los brazos hacia arriba. Bring the heels up. Llevo los talones hacia arriba. Postura de la palma. Palm tree. And when I'm, when I'm hot enough, cuando tuve suficiente, inhale and bring your heels down. Los brazos hacia. Hacia el lado. Exhalo y doblo desde la cadera. Bend the knees deeply. Doblo las rodillas. Hands into the earth. Manos a la tierra. And find your squat. Y encuentro una postura de la sentadilla. And we're going to float here. Y vamos a flotar aquí llevando las caderas hacia arriba. Extending the legs. Extendiendo las piernas. And exhaling. Bring the hips down. Extending the back of the foot. Y exhalando, bajando caderas. Extendiendo los talones hacia arriba. Sintiendo el estiramiento en la planta del pie. And we float. Flotamos aquí. Following your breath. Following your rhythm. Vamos a flotar siguiendo a tu respiración. Siguiendo tu movimiento. Legs are tired. Las piernas puede que estén cansadas. So you might be experiencing some shaking. Tal vez sientas que te tiemblan un poco. That's fine. Es completamente aceptable. What we don't want is tingling or numbing. Lo que no podemos aceptar es cualquier tipo de dolor o sensación de hormigueo. Last time. Última vez en the squat. En la sentadilla. And with an exhale, stay on the fold. Con la exhalación, me mantengo en el doblez. Inhale and reach with your arms. Inhalo y alcanzo con los brazos hacia arriba. Exhale, hands to your center. And for the position, let's go into the complete eagle. La postura. So bring all your weight towards the left leg. Llevo todo el peso de mi cuerpo a la pierna izquierda. Pierna derecha toca ligeramente con las puntas del pie. Right leg is touching slightly with the toes. Lift the right leg. Cross it over the right. Cruzo la pierna derecha sobre la izquierda. Hands to heart center. Or hands at the waist. Manos a la cintura. O manos al corazón, al centro del cuerpo. And I can stay right here. Y me puedo mantener aquí. Or lift the leg slightly and turn it around the left leg. Y me puedo mantener aquí. O puedo elevar la pierna derecha y llevarla por detrás de la pierna izquierda. Find a drishti. Encuentra un objeto suave en que dirigir tu mirada. And bring the elbows together. Y llevo los brazos a juntarse con los codos. Palmas juntas. And find your eagle arms. Encuentra tu versión de los brazos del águila. This time the left is over the right. El izquierdo va sobre el derecho. Align the elbows with the shoulders. Alineo los codos con los hombros. And we hold. Y me mantengo aquí. We can come in and out as we want. Y podemos entrar y salir de esta postura cuantas veces sea necesario. And when I had enough, cuando tuve suficiente, release your leg gracefully. Y con gracia y suavidad bajo la pierna a que la punta de los pies toquen. Uncross your legs. Y llevo la pierna derecha al tapete. And release the arms. Y suelto los brazos. One hand on your chest. One hand on your belly. Un brazo al corazón. Uno al abdomen. And take a deep breath in. Inhalo profundo. And with an exhale, release the tension. Con la exhalación, suelto toda y cualquier tensión de los músculos. One more time. Una vez más. Deep inhale. Inhalo profundo. And a long exhale out. Exhalo largo. Release your hands. Suelto las manos. Shift the weight towards the right leg. Llevo el peso a la pierna derecha. And the left leg crosses over. La pierna izquierda cruza sobre la derecha. Toes in contact with the ground. Llevo las puntas de los pies al contacto. Hands to heart center. Manos al corazón. And find your eagle arms in this posture. Y encuentro mi versión del águila en los brazos en esta postura. This time, the right arm goes over the left. En esta ocasión, la derecha va sobre la izquierda. And I can stay right here. Y me pongo a mantener aquí. Or bend the knees slightly. O doblo las rodillas ligeramente. Lift the leg. And bring it around the right. Levanto la izquierda y la llevo alrededor por detrás de la derecha. Beautiful. Remember you're dressed. Me conecto con esa mirada suave. El drishti. And bring the elbows and align them with the shoulders. Y elevo los codos. Los alineo con los hombros. Beautiful. Deep. Don't forget to breathe. Y sigo respirando while I'll find my balance between effort and ease. Mientras encuentro mis balance entre esfuerzo y relajación. And when I had enough, cuando tuve suficiente, gracefully step to the side. Con gracia llevo el pie hacia el lado izquierdo. Release the arm. Suelto los brazos. One hand to the chest. One hand to the belly. Last time. Última vez. Una mano al corazón. Una mano al abdomen. Inhalo profundo. Y exhalo largo. Observando. Y aprendiendo. Observing and learning. Inhalo. Release your arms. Make that big circle. Enhalo. Y suelto los brazos. Hago un círculo por fuera. Exhale. Swann dive. Exhalo. Y doblo con los brazos por fuera del cuerpo. Bend the knees in our squat. Doblo las rodillas en el último, la última sentadilla. And with one hand in front, one hand behind, I sit down into the mat. Y con un brazo al frente y otro atrás, me siento en el tapete. Re-cost yourself to the center of the mat. Me re-acomodo al centro del tapete. To make our ways in to the back. Supine postures. Para acostarnos y irnos a las posturas. Relajación final. Walk with your hands. Elbows first. Camino con las palmas de las manos. Codos al tapete. And lower little by little. Y bajo poco a poco. Beautiful. Bring the right leg and left leg towards the chest. Llevo la rodilla derecha izquierda al tapete. And make some circles to the right. Medio con las palmas de la rodilla. Hago círculo. Círculo. Right leg stays and the left extends. La rodilla derecha se queda. Extiendo la pierna izquierda. And with your hands interlace the knee. Entrelazo los dedos de las manos sobre la rodilla derecha. And bring the knee towards the shoulder. Y llevo la rodilla hacia el hombro derecho. Beautiful. Relax the shoulders. Los hombros están relajados. And your side is open towards the sky. Y mi mirada es suave hacia arriba hacia el cielo. From the knee towards the ankle. Elevate the leg. De la rodilla al tobillo. Elevo la pierna. And bring the hand towards the ankle or the sole of the foot. Y llevo el brazo hacia el tobillo o hacia la planta del pie. Extend the left arm down. Llevo el brazo izquierdo hacia abajo. And with the help of your hand and arm. Y con la ayuda del brazo y de la mano. Guide the knee towards the armpit. Llevo la rodilla hacia dentro del brazo. Y con la ayuda del brazo izquierdo. Inhale here. And exhale long. Exhale south. Inhalas profundo. Y exhalo largo. And when you're ready, release your foot. And with the help of the other arm. Cross the wrist. Y suelto el brazo izquierdo y con la ayuda de la. No, suelto el derecho y con la ayuda del izquierdo. Guío la rodilla hacia la tierra. Cruzando sobre mi cuerpo. Reajusta los hombros. Si es que se desacomodaron. Reajust the shoulders if you came out of alignment. So we can have both shoulders in contact with the ground. Para llevar a los hombros en contacto con el tapete. With your next inhale, come back to center. Con la siguiente inicio, regreso al tapete. Bring the chest. Las dos rodillas hacia el punto. Extend the right. And the left towards the armpit. Y llevo la izquierda hacia el hombro. With your next breath, extend from the knee to the ankle. Con la siguiente respiración, extiendo la rodilla. Alineándola con el tobillo. And bring the left arm towards the sole of the foot. Y llevo el brazo izquierdo hacia la planta del pie. Once you're there, bring the left towards the floor. Towards the earth. Y llevo la rodilla hacia el tapete. Hacia la tierra. Hacia la tierra. With your next inhale, release the right, the left arm. Con la siguiente inhalación, suelta el brazo izquierdo. And use your right to cross the leg over. Y use el brazo derecho para ayudar a la pierna a cruzar el cuerpo. Left arm can be in a T-shape or a cactus shape. Puede estar el brazo izquierdo en forma de cactus o estirado. And your side is towards the sky or rotate away from the knee. Y tu mirada puede ser suave hacia el cielo o gira hacia el lado contrario de la rodilla. Inhalo profundo y exhalo largo. Deep inhale and long exhales out. And with your next inhale, come back to the center. Con la siguiente inhalación, regreso al centro. One, both knees towards the chest. One, both knees towards the chest, ultima hacia el pecho y a un muelleo. And is there any other? As we prepare o nos preparamos para nuestra relajación final, Savasana. Our final relaxation. Y encuentro mi postura cómoda sobre el tapete, extending the legs, extendiendo las piernas hip width apart con la apertura de la cadera. Side of the body, palms hacia el lado del cuerpo, palmas hacia arriba, shoulders in contact with the ground, and relax. Los hombros están relajados en contacto con la tierra. And relax the muscles of the face. Suelto y relajo los músculos de la cara, the neck, el cuello, the jaw, la mandíbula. And allow your tongue to float freely. Y permito que la lengua flote libremente. Or the tip of the tongue touches the roof of the mouth. O la punta de la lengua, ligeramente descansa sobre el paladar superior. Feel your chest rising up and down with your natural breathing. Siento como el pecho se eleva, se expande y regresa a su posición con el ritmo natural de mi respiración. Both hip bones are in contact with the ground. Los dos lados de la cadera están en contacto con la tierra. And allow gravity to take over your legs. Si permito que la gravedad tome el peso de mis piernas, de mi cuerpo. Me fundo con la tierra. I melt into the ground. Allowing gravity to take hold of the weight of my legs. And my foot floats freely. Y los pies flotan libremente hacia los lados. And I release all tensions. Y suelto todas las tensiones. I release all of me anymore. Y suelto todo aquello que ya no necesito. Para entregarme a una relajación final y profunda. Allowing myself to be, permitiéndome ser. Para experimentar mi existencia sin interpretación. Y suelto todo aquello que ya no necesito. Un verdadero explorador puede visitar los mismos lugares una y otra vez y siempre encontrar algo nuevo y maravilloso. Y suelto todo aquello. With your next breath, bring soft movements into the body, connecting again with the natural rhythm of your breath. And when you're ready, bring the knees towards the chest. Maybe rock side to side. Cuando estés listo, lleva las rodillas al pecho. Gira de lado a lado. And stay in this posture for one full breath. Y me quedo en esta postura por una respiración profunda y larga. And at my own time and rhythm, go back to your comfortable sitting position. Y a tu propio ritmo y tiempo, regresa a la postura sencilla. And with our hands in heart center y con nuestras manos al centro del corazón in this gesture of honor and gratitude. En esta postura mudra, de símbolo de gratitud y honor. We together take our deepest breathing of the practice. Juntos tomamos nuestra respiración más profunda de la práctica. And our longest breath out. Y nuestra exhalación más larga. The light in me honors and sees the part in you which there is light, love, wisdom, truth, and peace. La luz que habita en mí honra y ve la parte de ti donde habita la luz, el amor, la verdad y la paz. Thank you for practicing with me today. Muchas gracias por practicar conmigo. Namaste. Have a wonderful day. Que tengas un excelente día. And remember this sensation of your after effect yoga practice. Y recuerda estas sensaciones, sentimientos de tu cuerpo, de tu mente, de los efectos después de la práctica del yoga. And try to maintain it throughout your day. Y trata de mantenerlo a través del día. And remember to look at things from a different... Desde una perspectiva diferente. Thank you. Gracias. Gracias.